Bienvenidos a Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en este video queremos hablarles a ustedes acerca de los relojes que nunca hay que comprar. Que nunca hay que comprar porque ni son tan bonitos y de ninguna manera son finos, ni bien hechos, ni tienen una buena tecnología, se van a descomponer muy rápido. Y no gozan de ningún prestigio, lejos de eso, hasta lo van a hacer ver mal, luciendo un reloj de estos que les vamos a mencionar. Que esperemos estemos de acuerdo en lo que vamos a decirles a ustedes. La relojería es uno de nuestros temas preferidos porque los relojes son un signo de estatus social. Son un accesorio que además de aportarnos funciones y utilidades, también contribuyen a hacer que nos veamos bien. Bien, generalmente siempre hablamos de las cosas positivas de los relojes, pero también les ofrecemos consejos para saber distinguir un buen reloj o para conocer las funciones más activizadas de los relojes. Y hoy justamente toca dar consejos porque así como hay modelos de relojes y marcas que son muy recomendables, ya que generalmente siempre nos dejarán satisfechos con nuestra compra, así también hay opciones que no son tan recomendables e incluso nos hacen perder dinero. ¿Cuáles son los tipos de relojes que hay que comprar? Mira, evita las réplicas. Al momento de alejarse de relojes, esto es lo primero y lo más importante. Si nos consideramos amantes de la relojería, es porque sabemos apreciar y valorar un buen reloj fino. Ya hemos platicado aquí de la importancia de los materiales, pues de eso depende la durabilidad y la estética de un buen reloj. Y en las réplicas, los materiales son de baja calidad, pues es la mejor forma de ahorrar costos. Si un reloj lleva cubierta de titanio, en la réplica optarán por un metal más barato y de menor calidad. Además de la pérdida de calidad que implican las réplicas, también es de mal gusto que alguno de sus amistades, que también es amante de la relojería, detecte que su reloj es una réplica, o una copia, o una piratería. Es mejor tener un reloj de menores prestaciones o de una marca más accesible, pero original. Que eso es mejor que tener una réplica con malos materiales y poca calidad. Lotus es una marca de relojería española creada en 1980 por Miguel Rodríguez Domínguez. Y aunque generalmente poseen un abanico de diseños interesantes, su mayor problema es la fragilidad. Los usuarios de relojes Lotus se quejan siempre de que son relojes que padecen mucho el paso del tiempo. Los cristales se rompen y estrellan, su maquinaria pierde precisión y necesitan de refacciones muy seguido. De manera que es mejor alejarse de estos relojes si lo que estás buscando es durabilidad. Evita los relojes de lujos excesivos Un reloj fino es una pieza de ingeniería y hasta de arte. Y muchas de las mejores marcas de relojería por toda la inversión en joyería son excesivamente caros. Si tienes la oportunidad de comprar relojes de marca como Patek Philippe o Rolex, pues es una exquisitez. Pero antes, planteate si también puedes pagar los costos del servicio y la reparación, pues estos son especializados y caros. Y si se te llega a descomponer o a necesitar una pieza y no puedes costear el servicio, tendrás un gran reloj arrumbado en el cajón. Piensa las dos veces y adáptate a tus verdaderas posibilidades. Visceroy Esta marca tiene una de las poderes famas en la industria relojera. Sus maquinarias son de bajo presupuesto y siempre se rompen los engranajes internos. Además, su principal falla es la gestión de las baterías, pues se agotan demasiado rápido sin tener demasiadas funciones. Y aunque están fabricados en materiales como el acero o el titanio, siempre se llenan de corrosión. Así que si no quieres estar a cada momento en el taller de reparación, evita esa marca. Esto es todo lo que tenemos que decir acerca de los relojes que no hay que tener y que espero que de alguna manera esa guía les sirva de algo. Les agradezco muchísimo su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal, pulsar el renglón de únete y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. Gracias.